Música Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí por primera vez en una premier en España. Así que feliz, feliz de ver este documental que tengo tantas ganas de ver. Además, Joaquín Sabina es letras mayúsculas en la música en castellano. ¿Cuál es tu primer recuerdo con sus canciones, con sus discos, con sus letras? Pues yo creo que familia, o sea, me hace pensar en mi madre, me hace pensar en mi padre, me hace pensar como en la infancia, en la nostalgia, así que, pues nada, mucha alegría. Hay algo como de melancolía que reconozco en su música, que me toca profundamente y pues por eso estamos aquí. Bueno, melancolía, la de muchos de tus personajes que has interpretado, aunque bueno, en Ritmo Salvaje tampoco yo entiendo que entraba mucho Joaquín Sabina, obviamente no, pero para todos esos fans de Ritmo Salvaje, ¿lo echas de menos ese personaje tan especial? 100%, me hubiera gustado muchísimo más desarrollarlo y poder haber tenido la oportunidad de seguir con esas historias que al final no decidimos cómo siguen y si siguen y si no siguen, pero todo este tema del baile y de estos ritmos que no tienen nada que ver con esto y que al revés es como esta cosa de una cultura urbana, de un movimiento que es como que va hacia la tierra, que tiene gravedad, que tiene como otro tipo de sensación en el cuerpo. Para mí fue hermoso, fue un aprendizaje, yo nunca había, o sea, yo no soy bailarina profesional y para mí esto fue el acercamiento más bestia a esa profesión que aparte admiro y respeto tanto. ¿Cómo fue despedirte de un personaje tan especial? Pues yo creo que siempre pasa como que agarramos cariño por los personajes, hay unos que se quedan más que otros sin duda, pero yo creo que no te despides del todo, o sea, hay cosas de los personajes que se te quedan, en este caso hay una nueva afición y una nueva como un gusto muy particular por el baile y por la música urbana que a pesar de que yo lo tenía de mis raíces, al ser colombiana, como que hoy en día lo valoro más, lo entiendo mejor, entiendo qué es un ritmo versus el otro, entonces como que hay algo que se queda, o sea, el personaje se va, la experiencia, la serie, quedan al pasado, pero al final casi siempre los personajes dejan algo de ellos en ti. Bueno, no es el único personaje relacionado con la música. ¿Cómo fue la experiencia de vivir al lado de ese Luis Miguel tan especial y único y diferente? ¿Cómo ha sido un personaje así? Pues ese fue muy especial porque realmente me abrió también muchas puertas en México, creo que era ser parte de una historia que en esencia es mexicana, y de la música y de una cultura, o sea, todavía en México en la radio hay emisoras que existe la hora de Luis Miguel, en donde pasan canciones y canciones, o sea, es algo que ha impactado tanto la cultura que al final hacer parte de esto fue como un movimiento, o sea, fue mucho más que una serie, fue realmente parte de Aguas en mi carrera, pero aparte como una forma de mostrar que hay historias nuestras en Latinoamérica que queremos contar y que son pertinentes en el mundo, como la de Luis Miguel. Claro, estás aquí. ¿Esto es síntoma de algún proyecto aquí en nuestro país? Finalmente. Aquí estoy, aquí estoy. Estoy muy contenta. Siempre he tenido como un pie en España, o sea, siempre me he sentido muy cercana y cada vez que vengo me quiero quedar, nunca me quiero ir, tengo familia, tengo gente que quiero mucho, y es la primera vez que vengo por un proyecto y pues a pesar de que no puedo contar como mucho de lo específico del proyecto, lo que te puedo decir es que es muy especial, es muy simbólico. Estuve aquí en el verano tomando un seminario y como que lo desee, llegó, fue como divino en todo sentido, así que, pues nada, estoy agradecida, feliz de estar acá, todos los días me despierto como, ¡qué bien! Y siento que es como un buen augurio para mí también y con muchas ganas de empezar a estar más aquí también. Te voy a rascar una más. ¿Personaje relacionado con la música? No, eh. El personaje no está relacionado con nada que haya hecho yo antes. Es nuevo, es fresco para mí, es un reto de otro estilo, otro tipo de exigencia y en ese sentido también, pues contenta que la vida me dé retos para mí, es la mejor motivación. Nosotros a disfrutarlo. Paulina, bienvenida y te vemos muy prontito. Gracias, gracias.